¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Toluca, como ven muy bien el logo de fondo. Hoy vamos a estar conociendo el Estadio Nemesio 10, el infierno, uno de los mejores de México para mí, tranquilamente en un top 5. Quiero agradecer a Roberto Salgado, a Luis y a Javi que me permitieron estar aquí, que me recibieron de la mejor manera, así que hoy vamos a estar en el Estadio Nemesio 10. Estadio Nemesio 10 Estadio Nemesio 10 Bueno gente, ante último día en Ciudad de México, ayer estuvimos en el Azteca viendo el Cruz Azul, todavía me duele la cabeza de la cantidad de cerveza que tomé, así que hoy tengo un día un poquito más tranquilo, hoy no toca partido, pero voy a visitar el Estadio Nemesio 10 del Toluca. Como me han dicho, por suerte Toluca está bastante cerca de Ciudad de México, tengo algo así como una hora de viaje, así que agradecer a la gente de Toluca que nos recibe y nada, les contaré un poquito de lo que es la Bombonera, un estadio muy nuevo de México y con un equipo que tiene una gran historia. Me tomé el bus Estrella Roja desde la terminal de Ciudad de México hasta Toluca. Venía acostumbrado a viajes larguísimos, así que este se me pasó volando y cuando levanté la cabeza ya estaba en Toluca, donde esperaba el crack de Javier, de la Banda del Rojo, un fanático enfermo de Toluca como pocas veces vi, un verdadero crack que me llevó a su taquería llamada El Patrón, que está genial, donde probé la birria, un manjar que se lo súper recomiendo. Además, el lugar está súper ambientado para los fanáticos del fútbol, incluso con muchas cosas del fútbol argentino. ¿Así que pronto tiene la taquería? Sí. Ah, si ya levantamos, pronto vamos a echar un taco. Ah, de acá se le desespera. Es una camiseta de... ¿De Cristantes? De Hernán. Ah, sí, en el detrás. Pues aquí puros diablos. ¿Y acá venían los independientes todavía? Comer una buena birria con Fede. Pregunta que qué es la birria. Pues la birria es la carne de la res o del chivo o lo que sea, en su jugo. Entonces tenemos un plato delicioso de birria que Fede no ha probado. Pregunta nos dirá qué tal está aquí, en el patrón. Yo invito todo lo que hace Javier. Dale, Fede. Bienvenido a Toluca, que es tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Miren qué recibimiento, muchachos. Probando la birria por primera vez. Tú vayas a quemar, está caliente. No, está muy bueno. Está muy bueno. Con el caldo le da un sabor, pero riquísimo. Bueno gente, taco de birria. Birria, ¿no? Birria, ¿cómo se dice? Birria. Birria. 10 puntos, muchachos. Manimera Salsa Roja, que conste que está ahí. No al habanero. El habanero. Menos más que me avisaron, porque yo te como un poco de todo y después lloro. Así que más que aprobado, la verdad, 10 puntos. Y agradecerte a Javi que aquí lo tienen. Un gusto. Y seguimos comiendo, esperando por la visita al Nemesio 10. Partimos desde el Estadio Nemesio 10, donde la gente de Toluca nos había muy amablemente agendado el tour por el estadio y también por el museo. La ciudad me pareció tranquila y todo parecía estar cerca. Llegamos rápidamente y a diferencia de otros estadios que están algo apartados de la ciudad, el Nemesio 10 es todo lo contrario. El estacionamiento del club está enfrente y ya no montaba la emoción por los recuerdos que tenía de ver el estadio por televisión desde Argentina y no podía creer que hoy había llegado el día de verlo personalmente. Cuando iniciamos el tour, nos recibió la guía angélica, que está súper informada y nos contó muchísimo sobre la interesante historia del club, donde hay un nombre que se recuerda todo el tiempo, el de Don Nemesio 10 Riega, quien fue dueño del club cuando Toluca se proclamó bicampeón de liga en la década del 60 y sentó las bases de una institución gloriosa que reinó en el fútbol mexicano en la última parte de los 90 y comienzos de los 2000. Se convirtió en el tercer equipo más ganador de Liga MX con 10 trofeos obtenidos. José Saturnino Cardoso, Cristante, Estupiñán, Vicente Sánchez y Zinia son algunos de los grandes nombres en la historia del Toluca y en el museo se puede encontrar muchísimo material histórico desde la fundación del club en 1917 hasta el día de hoy. Con trofeos, banderines de equipos a los que ha enfrentado nacional e internacionalmente, el museo está espectacular, el recinto de madera y súper amplio me hacía no querer irme nunca y siempre encontraba algo más para observar. ¡Gracias! 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 Había llegado el momento de atravesar el pasillo final e ingresar por primera vez al Estadio Nemesio 10. La guía angélica nos contó que este pasillo que están observando es el que debe atravesar la visita de manera que se hace bastante intimidante combinando este pasillo con figuras históricas de Toluca antes de pisar el campo de juego. El Estadio Nemesio 10, que ya resultaba como uno de los más bellos, no me decepcionó para nada. Es precioso. Sin dudas confirmé que está entre los más bonitos de la Liga MX. Parece un estadio de Premier League por su diseño y la cercanía del público con el campo. Se nota que se ve perfecto desde cualquier sitio. Su apertura fue en 1954 y fue sede en los mundiales de 1970 y 1986 bajo el nombre de Luis Gutiérrez Dosal y La Bombonera respectivamente. Se reinauguró en 2017 con una victoria de Toluca 2 a 1 frente a América y el estadio posee actualmente una capacidad para 31.000 espectadores. Quería agradecer, además de Javier Martínez y a toda la banda del Rojo, a Roberto Salgado, directivo del Toluca, quien fue muy amable conmigo y me regaló una playera del club. Además de que nos quedamos hablando sobre enfrentamientos de Toluca con equipos sudamericanos en Libertadores y Sudamericana. Algo donde el Toluca tiene un balance muy positivo. Hace algunos años, también con muchas anécdotas de por medio, recordamos la incorporación de futbolistas argentinos a la institución. Una vez que me despedí del estadio y de nuestra guía Angélica, a quien recomiendo ampliamente, pasé un rato por las inmediaciones del Nemesio X, donde hay unas pintadas espectaculares con logos de Toluca, la narración histórica del gol de Cardoso a la América, considerados por muchos el mejor de la Liga MX, y varias pintadas con los ídolos del equipo. ¿Por Toluca y cómo nacido ese fanatismo? Pues Fede, ¿qué te puedo platicar? Desde bebé, mi segunda casa, aquí mi papá, desde muy chico me traía al estadio. Uno va creciendo con ese arraigo, con ese arraigo de venir cada 15 días, de seguir al equipo a donde vaya. Y bueno, así fue mi historia, desde muy chico vine al estadio, y yo si no vengo al estadio no me pongo mal. Y es algo muy lindo para mí. Ver la evolución que ha tenido nuestro estadio, tú ya no conociste la moneda vieja, ¿no? Tú ya estuviste acá adentro, ya viste lo lindo que es, y pues nada, es algo con lo que se nace, se crece y se muere. ¿Recordás tu primer año viniendo al estadio o tu primer partido? No lo recuerdo, pero sí recuerdo que antes podía correr en la tribuna de allá para acá y no había gente, y así crecí, entre lo que fue antes y lo que ahora es Toluca. Abandoné el Nemesio 10, pero antes de tomarme la estrella roja de regreso a Ciudad de México, Javi me llevó a recorrer el centro de Toluca. Me gustó mucho la tranquilidad y que pese a cierre hora pico, la ciudad se mantenía con un tráfico normal. Eso me sorprendió mucho pensando en el caos que es Ciudad de México y que se encuentra a una corta distancia. La catedral iluminada por la noche y el cosmovitral son paradas obligatorias que hay que hacer sí o sí. Pero no podía irme de Toluca ahora sí sin probar una torta toruqueña de chorizo. Las tortas de la vaquita en Toluca. Estamos aquí con Javi en tortas de las vaquitas de Toluca. Las toruqueñas de chorizo. Esto no es chorizo verde, es chorizo rojo. Con cebolla, cebolla, queso doble crema que le llamamos a México y un poquito de salsa verde. Bien. Puta, estas tortas son otro número. Muy bueno. Vas a acordar un poquito de Argentina el chorizo. ¿Y qué tal? De lujo. Bueno gente, antes de cerrar este video quería agradecer primero y principal a Javi Martínez y a Luis de la Banda del Rojo. Que fueron los que me recibieron de 10 ahí en Toluca. Me llevaron a la taquería. Aquí como pueden mostrarlos a El Patrón. Que vieron que comí muy pero muy rico. Aquí es la playera de El Patrón. El lugar donde está Javi. Que la verdad se los recomiendo. El lugar está súper ambientado para los fanáticos del fútbol. Tiene muchas cosas también del fútbol argentino. Vivan de Líneas de Huracán, de Chacarita, bueno independiente. Obviamente todo relacionado con Toluca. Muchas camisetas de los Diablos Rojos. Así que agradecerles porque además de que el lugar está muy bueno, se come muy bien. Y además está cerca del estadio de Meso 10. Que si algún día hacen un recorrido tienen que pasar obligatoriamente por la taquería del Patrón. Donde lo recibe mi amigo Javi. También tienen las remeras de la banda de la marca de 1917. Que está espectacular. Fíjense este modelo. Tiene toda la playera de los equipos campeones de Toluca. Como decimos que ha sido 10 veces campeón de la Liga MX. La verdad que los diseños que tienen pasen a ver. Porque están genial. Ahora voy a ponerles en la descripción del video todas sus redes. Para que si están interesados en alguna. Las puedan comprar y puedan observar alguno de sus modelos. También agradecer a Roberto Salgado. De la gente de Toluca. Que en el club nos recibieron muy pero muy bien. Muy pero muy agradecidos. Porque la visita estuvo espectacular. Además todo con mucha amabilidad. Y también esto es una locura señores. La camiseta del Toluca oficial. Esto sí que no me lo esperaba para nada. No sé cómo supieron el detalle. Y también este detalle. También con Federico de México y Sudamérica aquí atrás. La verdad que muy pero muy feliz. Me hizo muy feliz visitar Toluca. Era algo como les decía. Que el de Meso 10 sí o sí lo quería visitar. Porque es uno de mis favoritos. Y no me decepcionó para nada. Y por último. Esto me lo llevo para mí. El bolito del bus. Espero que se vea bien. De Flecha Roja. Que bueno. Para mí que soy argentino fue una locura. Desde Ciudad de México a Toluca. Era algo que nunca había ido a México. Así que bueno. Un estadio más. Ahora van a ver en este video. Que ya estamos llegando al final del recorrido. Por los estadios del fútbol mexicano. Solo queda el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Que bueno. En los próximos días también estará disponible. Así que agradecerles a todos los que se suscriben. Y bueno. Si no estás suscrito. Aprovechá. Porque todavía queda algún estadio. Como decíamos el Cuauhtémoc. Y vamos a seguir con algunos del fútbol argentino. Agradecerles a todos por los comentarios que van dejando. Y la gente que va mirando. Así que muchísimas gracias aquí de Argentina. Me despido. Con más estadios del fútbol mexicano.